Bienvenidos al módulo 3 de nuestro curso, Aspectos Contables para la Toma de Decisiones. Este módulo se refiere al estado de situación financiera, es decir, vamos a empezar con el primer árbol de nuestra información contable. ¿Y qué vamos a aprender en este módulo? He querido hacer esta presentación para entender qué nos dice el estado de situación financiera o balance general. La presentación la vemos aquí en la pantalla. A la izquierda vamos a ver los activos y a la derecha vamos a ver el pasivo y el patrimonio. Tal como indicamos anteriormente, los activos son los recursos del negocio, es decir, son las inversiones. ¿Y qué es lo que nos dicen los activos? Los activos nos van a indicar todos los recursos que tiene la empresa. Y se divide en dos componentes, el activo corriente en la parte de arriba y el activo no corriente. El activo corriente hace referencia al corto plazo y la convención contable indica un año. Es decir, son aquellos recursos que el negocio va a poder convertir en efectivo en el corto plazo. Y el activo no corriente son aquellas inversiones que tiene el negocio cuyos beneficios van a llegar al negocio en el largo plazo. Muy bien. Y a la derecha tenemos los pasivos. También la composición corriente y no corriente. La composición corriente nos indica que son las deudas u obligaciones del negocio en un corto plazo. Y los pasivos no corrientes son las deudas u obligaciones del negocio en el largo plazo. Y el patrimonio es la inversión de los socios. Vamos a ir a cada una de estas partidas. Empezamos por los activos. La convención contable indica que tenemos un criterio de ordenación de estos activos. Y los activos se van a ordenar bajo un criterio. ¿Cuál es ese criterio? Grado de liquidez decreciente. Es decir, vamos a tener las partidas ordenadas grado de liquidez decreciente. Es decir, las partidas más líquidas primero y las menos líquidas después. Por lo tanto, nuestra primera partida más líquida por excelencia es el efectivo o equivalente de efectivo. Aquí vamos a encontrar los saldos de las cuentas bancarias del negocio o títulos valor de alta convertibilidad en efectivo. Tenemos aquí el saldo de caja en la bóveda, el saldo de las cuentas corrientes de ahorro, fondos mutuos, plazo fijo, etc. Muy bien. También se le conoce a este tipo de activo como activo disponible. Es decir, estas partidas más líquidas en contabilidad se le conoce como el activo disponible en los negocios. Luego tenemos una siguiente partida, que son las cuentas por cobrar comerciales. Nótese que tenemos varios tipos de cuentas por cobrar. ¿Y qué son las cuentas por cobrar? Es el crédito que el negocio otorga a sus clientes. Es decir, por un servicio prestado o un producto que ha vendido y cuyo cliente todavía no me va a pagar. Es decir, es el plazo crediticio que el negocio otorga a las personas que le compran sus productos. Y tenemos aquí tres componentes principales. Cuentas por cobrar comerciales. ¿Por qué se les dice comerciales? Porque tienen que ver con el giro de mi negocio. Es decir, tienen que ver con el giro de tu empresa. Directamente relacionada con el servicio que estamos ofreciendo o el producto que estamos brindando. Muy bien. Y también tenemos otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar entidades relacionadas. Estas cuentas por cobrar entidades relacionadas tienen que ver con las empresas vinculadas económicamente. Ya sea filial, afiliada, subsidiarias, matrices, etc. Nótese que en las cuentas por cobrar se indica una palabra neto. ¿Qué significa neto? Neto de provisión de cobranza dudosa. Es decir, aquellos montos que el negocio estima no va a poder recuperar se recogen dentro del componente de provisión de cobranza dudosa. Por lo tanto, tenemos cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a entidades relacionadas y otras cuentas por cobrar que no están en ninguna de las dos anteriores. A este tipo de activos se le conoce también como activos exigibles. Es decir, tenemos el activo disponible y luego tenemos el activo exigible. Es decir, tengo que cobrar mis facturas para tener el dinero. No las puedo tener líquidas todavía porque las tengo en facturas. Voy a tener el dinero cuando cobre las facturas. Por ello se le conoce como activo exigible. Luego tenemos, la siguiente partida son los inventarios. O también se le conoce como existencias, mercaderías. Y los inventarios son todos aquellos productos que el negocio compra para vender, si es una empresa comercial. O también podría comprarlas para producirlas. Es decir, van a entrar a un proceso de producción para finalmente venderlas, si es que fuéramos una empresa industrial. Para el caso de las empresas industriales, vamos a tener, por lo tanto, materias primas, productos en proceso y productos terminados. A este tipo de activos, que necesito vender para tener el dinero, se le conoce como activo realizable. Es decir, es el tercer tipo de activos. El activo realizable. En contabilidad son los nombres técnicos. Tenemos también una partida muy importante, que son los activos biológicos. Y los activos biológicos tienen que ver con seres vivos. Es decir, con aquellos seres biológicamente existentes. Tenemos, por ejemplo, una vaca, para el caso de los zoológicos, una ternerita, las jirafas, leones. Y también tienen que ver con negocios relacionados con aspectos agropecuarios, agroindustriales, etc. Luego tenemos una partida muy importante, que son los activos por impuestos a las ganancias. ¿Qué me dice ese tipo de activos por impuestos a las ganancias? En términos simples, se refiere a lo siguiente. Cuando las empresas calculamos los impuestos por normas contables y también se calculan los impuestos según la normativa tributaria, el cruce y la conciliación de ambos aspectos puede generar un activo por impuesto a las ganancias. O bien, un pasivo por impuesto a las ganancias. Digamos, en este caso es un activo porque es un derecho que tiene el negocio por haber pagado, digamos, por un servicio que aún no consume. Es decir, sería un derecho que tiene el negocio respecto a este impuesto generado producto de esta conciliación. Luego tenemos una siguiente partida muy importante dentro del activo corriente, que son los gastos pagados por anticipado. Los gastos pagados por anticipado también se lo conoce como gastos diferidos. ¿Y qué son los gastos diferidos o gastos pagados por anticipado? Como su nombre lo indica, diferir es postergar. Gastos diferidos son los gastos postergados. ¿Y por qué es un activo? Porque los gastos pagados por anticipado se refieren a pagos que hace el negocio por un servicio que aún no consume. Por ejemplo, un alquiler pagado por anticipado. Un seguro pagado por anticipado. Una suscripción de revistas pagada por anticipado. También podríamos tener sueldos pagados por anticipado. ¿Y a qué se refiere este concepto? Se refiere al derecho. Es un derecho que tiene el negocio por haber pagado por un servicio que aún no consume. Por ello va dentro del activo. Muy bien. Ahora vamos a revisar los activos no corrientes o de largo plazo en los negocios. Básicamente tenemos las mismas partidas que el activo corriente. Pero hay tres componentes que sí me gustaría referir. Que son propiedades de inversión, propiedades planta y equipo y activos intangibles. Propiedades de inversión. ¿Qué son las propiedades de inversión? Son aquellos activos de carácter financiero en los negocios. Es decir, son los activos que el negocio adquiere no con la finalidad de utilizarlos, sino con la finalidad de obtener una renta o ganancia de capital. Por ello su carácter financiero y se indica en rubro aparte. Tal cual se indica en la pantalla. Tenemos también ahora propiedades, planta y equipo. Y esto hace referencia a los activos fijos de un negocio. Por ejemplo, una planta industrial, un inmueble, un terreno, muebles, computadora, mesas, sillas, persianas, bancas. Es decir, todo activo fijo, como su nombre le indica, que sean tangibles. Es decir, que yo puedo tocar. Por ejemplo, esta pizarra. Y están sujetos a un desgaste físico del bien, que se traduce a través del componente de depreciación acumulada. Por ello, en el balance general se expresa neto. Esa palabra que está entre paréntesis, neto, significa que es neto de depreciación acumulada. Luego tenemos los activos intangibles. Los activos intangibles también son recursos de largo plazo, cuyos beneficios van a venir al negocio en un largo plazo. Y tienen que ver con aquellos activos que no podemos ver ni tocar, como el activo fijo. Y aquí tenemos ejemplos como patentes, marcas, derechos, franquicias, concesiones. Cuando un negocio, por ejemplo, compra una franquicia, compra el derecho a explotar cierto modelo de negocio, cierta marca, cierta tecnología, y esta inversión se recoge en el componente de franquicias. Y con esto, digamos, hemos hecho un recuento de todas las principales partidas del activo corriente de corto plazo y activo no corriente de largo plazo.